¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego Punch Group en este capítulo 16. Estamos en el día 143, tenemos 7, 14, 10 de resistencia y acabamos de perder la pelea, la segunda pelea que teníamos contra este peleador muy parecido a Bruce Lee, muy ágil, extremadamente ágil y eso fue lo que me hizo perder. Estoy pensando en tomar una poción de agilidad para esa pelea, la verdad es que no me emociona mucho después lo que me pasó, pero como hace poco tuve el problema ese de la fiebre mágica y desde ese momento no volví a tomar otra poción, no creo, espero o espero que no, si la vuelvo a tomar una vez más no me pase nada supongo. Creo que no me pasará nada tan seguido con respecto al anterior. Bueno, pero antes que nada vamos a ver si nos podemos enamorar. Igual la fama para llegar a esa pelea está ahí, ahí. Vamos a hacer los regalos, caritos a ellos, ahí. La llenamos de regalos a él. Vale, vamos a estar enamorados. Bueno, voy a hacer un entrenamiento en cámara que a veces el capítulo anterior lo cortó un poquito pero bueno, eso sí se hace pesado digamos, es muy repetitivo, pero ahora lo hacemos un poquito, no mucho, eh, voy a subir un poquito la agilidad para que no baje de 14. Ahí vamos a subir un poquito cada cosa intentando que no bajen. Bueno, no tengo mucho tiempo que llegamos. Esto no es muy efectivo que llegamos tampoco. Estamos bien de todos los valores, menos de salud pero lo recuperamos comiendo. Bueno, partimos la pelea y quedamos así medio tocados. Bueno, la idea a ver si llego a 14 y como una poción le voy a llegar a 16 de agilidad. Le voy a igualar la agilidad a él con más fuerza y con más resistencia también. Vale, esto ya está. Vamos a subir un poquito la fuerza. Esto es suficiente para que no baje de 7 creo yo y vamos a subir a 10 de stamina. Es lo que más me está costando subir. O sea, lo llevo a 10 que es lo que me gustaría, pero llevarlo a 11 la verdad me va a costar un montón. Vale, vamos a hacer otra cosa. Es que la verdad es que ganar la fama, de hecho podríamos comer algo e ir a hacer una pelea de, bueno, no. Una serie de peleas de la película, ¿no? Podríamos gastar un poquito de fama en comprar alguna mejora que tenemos. Presumir y esta, premus. Ahí está. Y ahora ir a pelear. En algún momento antes de terminar la serie me encantaría poder hacer las 6 peleas, pero no sé. No, este no. Ahora vamos a hablar un poquito con ella. Así mantenemos la relación. Ahí está. ¡Peli! A ver. También ganamos puntos de habilidad que necesito para comprar. Mejoras esquive, conservar energía. A ver, este hombre tiene bloqueo brutal y nosotros tenemos anti-bloqueo, ¿no? Sí. Vamos con... ¿con qué vamos? Esquive, eh... En el caso no. No me ha resultado mucho el golpe este cobra, ¿cómo es? El corte. Hasta ahora, tal vez sí. Patada normal y patada alta. Ahí me han pegado un poquito. Otras veces no me han pegado. A 6 no voy a poder llegar aquí. Trataremos llegar, si no nos pega mucho, a la cuarta. Nos han quitado más que otras veces, pero tampoco nos han quitado mucho. A ver, este hombre también... Vamos a seguir la misma. Me está pegando menos. De energía, estamos parejos, bueno, él está un poco más bajo. Vale, bien, vamos bien. Me gustaría meter combos más potentes, ¿no?, para eso seguramente necesitaría subir un poco la fuerza. Aunque ya los he metido, hoy no es el día más lúcido del teleador, tal vez no es la mejor combinación la que he puesto. Vamos a cambiar la combinación. Vamos a quitar esto de lluvia de golpes. Vamos a probar otra vez, le vamos a dar una oportunidad al golpe este de corte. Bueno, ahí está funcionando el corte. Bien, vamos a seguir la misma. A ver, la última pelea, me han quitado algo de salud, pero tengo todavía. Un hombre ágil, aquí el corte, no sé, bueno, vamos a probar el corte. Este es más ágil que fuerte, y no bloquea, tío. Bien, bien, buenos golpes. Bien, tenemos que sacar diferencia de energía, porque si no, él tenía más salud. Todavía tiene más salud. Ahora ya no. Me estoy quedando sin energía. No, 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 que ya me tiren. Bien. Uff, fue difícil esta rueda, pero bueno. Ya ganamos 200 de fama, que es un montón. 15 puntos, que me van a servir para una nueva habilidad. Vale, recoger el tren. 300 de dinero. De dinero estoy medio mal. Bueno, a ver. Igual todavía me falta. No entiendo a veces. Debería estar sobrado de fama. ¿Cómo era nuestro rival? Aquí lo dice. 3, 16, 8. Vamos a seguir entrenando un poquito más. ¿Cómo estamos con la vida? Me parece que el problema fue que fui a pelear con poca vida, ¿no? Casi me lesioné. Tenía que hablar conmigo un poquito. Un fallo mío ese, ¿no? Pele a los 4 combates con poca vida y me sacaron lo poquito que tenía. Vamos a ir a lo de Apple. No me sobra el dinero en este momento en particular. Pero puedo hacer una publicidad ahí. Listo. Listo. Y un poquito de esto. Tampoco es que me falte el dinero, pero bueno. Vamos a aprovechar un poquito más el enamoramiento. Y ya está subiendo la vida. Con el entrenamiento creo que sube la vida. Está acabando el día, pero creo que nada va a bajar de su valor. Bueno, puede ser que la resistencia. Vamos a subir un poquito la resistencia. La fuerza seguro que no. A ver si eso está bajado. Todo. Le vamos a dar duro hoy. Vamos a tratar de usar todas las máquinas. O casi todas las máquinas. Y darles hasta que ya no den más, como en este caso. O que empiecen a dar más bajo. Veamos si mañana podremos comprar la poción y pelear. A ver si no se me va a pasar el día y me van a seguir bajando la resistencia y la fuerza. Vale, esto ya debería ser suficiente también. Y un poquito la fuerza vamos a hacer. De hecho ir a 8 de fuerza no me vendría nada mal, pero lo veo complicado. Y contra este que tengo que cuidar ahora que tiene 3 de fuerza no es algo decisivo la fuerza. Ya termina el día. Vamos a terminarlo haciendo un poquito de flexiones. Pegar un poquito de cada cosa. Los valores. Bueno, baja la resistencia pero la subimos rápidamente. Hasta ahí creo ya. Esto da fuerza y da resistencia. Ya nos estamos quedando sin energía. Tenemos que ir a dormir un rato hoy y a comer. Pero antes vamos a hacer un poquito de agilidad. Vamos a comprar una, si podemos comprar una habilidad. A ver. Modificarlo y golpe. Si tienes esta habilidad activa tus golpes ignorarán un 50% de protección basada en la resistencia del objetivo. Claro, nuestro hombre, o sea, vamos a elegir alguna bonificación para que pueda servir para esta pelea. Nuestro hombre no se caracteriza por la resistencia sino por la agilidad. Inclusijada. Contrata que inflige daño puro al rival cada vez que se use con éxito. Sustituye el esquiva. Podría hacerlo. Desmoralizador. Reduce un 20% de todo el daño que te inflige al rival. Interesante también. Expanding de Jigs. No. Furia controlada. Si te quedas menos de un 30% de salud tu nivel ya juntará. Y aumentará un 30%. Puede ser interesante también usar esto. Clavo del viento... No. Eh... No sé, ¿cuál? Oipe de karate... No. Vamos a usar este. Como para dar un golpe final tal vez. Furia controlada, a ver qué pasa. Ahora que tenemos en la habilidades básicas que nos hemos dejado. Apercap. Comedor de arroz. Reacción rápida. Longevo. Técnico. Golpe penetrante. Corte. Mente fría. Atrás giratoria. Esta me gustaría. Pero me gustaría... Esto. Alguna de estas. Para preparar estamos con este que me va a servir. En momentos complicados de la pelea me puede servir. Vale. Entonces. Eh... Entrenamos hoy. No, vamos a dormir. Vamos a aprovechar el enamoramiento y después vamos a comprar la poción. Y vamos a probarla de vuelta. Los valores los voy a mantener así. Sin la poción. 7, 14, 10. Que no bajen. A ver. Vamos a comer dos de estos. Y dos de estos. A ver si subimos también la... La vida. Al máximo tiene que estar la vida. Ahí. Bueno. Vamos a entrenar un poquito. Empecemos con la agilidad. Vale. Como bajan. Vale. Tengo la sensación de que cada vez que pasa. A medida que pasa el tiempo. Bajan más las. Las estadísticas. Al pasar los días. El último día del enamoramiento, los últimos momentos del enamoramiento. Creo que hasta ahí estaría bien, para que no baje mañana. Y esto también hay que subirlo. Lo bueno es que ya nos estamos empezando a plantar en resistencia 10 y eso me gusta bastante. Esperemos que no me cause ningún efecto negativo la poción. Espero, no lo sé. Vale, ya ha ido el enamoramiento. Vamos a comprar la poción. Porque ya estaríamos como para pelear. Bueno, necesitamos fama. Pero podríamos hacer un combate a dos solamente, ¿no? Pero esto me cuesta, ¿no? Me cuesta fama hacer la película. Por eso me baja a veces la fama. A ver, a ver, a ver. No sé de dónde sacarla. No puedo hacer nada. No puedo hacer un anuncio, una fiesta. Y deberíamos... Sí. Vamos a comprar la poción primero. Bueno, pues ya pasó el efecto. Bueno, está bien, lo podemos pagar igual. Vale. Vamos a hacer una pelea de... De película. Cuatro peleas de película, si podemos. Estrenamos la nueva agilidad. Y si... Nos recuperamos un poco y vamos a probar otra vez contra el... El Bruce Lee que debemos pelear. No, no. Vamos a hablar un poquito más. No, no voy a hablar porque me va a pasar el día. A ver. Este tiene bloqueo. Vamos a poner este, este. Patada baja, vamos a probar. Y el esquive. Necesitaría tal vez comprar la patada inversa, ¿no? Cuando tenga más puntos. Porque me estoy quedando un poco corto de golpes. Son siempre los mismos. Patada común, patada alta, patada baja. O algún puñetazo de karate. No sé. Ahí lo tiré con el... Con el contragalo. Golpe, entonces. Vale. Vamos a continuar. Me da la sensación de que en el capítulo anterior me quitaban menos en esta pelea. No sé si eran más fáciles las peleas de alguien. Pero hubo una pelea en la cual prácticamente no me tocaron. No me tocaron directamente. Ahora tampoco es que me estén sacando mucho, pero me están sacando. De hecho, ya tenemos bastante energía. Disparable. Vamos a poner en la patada el corte. Bueno. Que pasa. Yo no no estaba capando. No teλά ni de. Es que está aquí y está aquí. Lo saco un round y ya me quedo sin energía. Podemos seguir. A ver, vamos a analizar esto. Por estadísticas deberíamos ganar con tranquilidad. El esquive, si. El conservar energía fundamental. ¿Dónde tiene bloqueo? Vamos a poner el anti bloqueo. Y le vamos a poner las dos patadas. Nos está yendo mejor en esta pelea. Yo creo que en este round si puedo prescindir de poner el core. Tengo 100 de garantía. Vale. Esta fue más sencilla. 5. Este hombre es... Este hombre no... Es esquivador. Es ágil. 5. 15. 15. 16. Y... 60. 18. Euz cards. 22. Un jugador. 45. Bien. Es ágil. Está confundiendo el alcohol. Está pulsando el alcohol. Vamos a seguir así, porque me está quitando mucha energía. Vale, vamos a conservar un poquito de energía, quitamos el corte y ponemos... Y parado. Llegamos con margen las dos últimas peleas. Vamos a recorrer el premio. Bueno, vamos a recuperar salud, más que nada, comiendo, lo que sea, lo que haya. Lo que dé más salud, a ver, 10. 5. Vamos a comer todo. A ver cuánto estamos. 90. Me van a salir una factura, me va a venir de comida enorme. Pero bueno, estamos haciendo salud otra vez. Bueno, vamos a ir a pelear, vamos a intentar pelear con... Otra vez. Con Micti Bruce. Estamos igual en agilidad esta vez. Vamos a pensar bien. Este hombre tiene la patada tradicional, una patada giratoria. Pierde efectividad mi bloqueo. Respuesta, contraataque. Escribe fluido. Y es pateador, a ver. Primero que nada, conserva energía. Después... Escribe. Y luego... A ver. No, bloqueo no. Contraataque. Sí. La senda del tigre, obviamente. Y ahora... Los golpes. Vamos a empezar clásico. Las dos patadas. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Oh, este hombre me va a costar un huevo. Un huevo me va a costar. Es rapidísimo. No lo puedo encontrar. Ah. Ahí debe elegir sin energía. Eso me gustó. Vamos. Ay. No me pegue tanto, hombre. Eh. ¿Qué hacemos? Sacamos la alta y ponemos la baja. A ver si conservamos energía este round. Buenos, buenos golpes. Según es que este hombre me puede meter en un super combo. En cualquier momento. Vamos que está sin energía. Vamos, vamos. Vamos. Buena. Una más. Una más, una más. Ya lo tenemos. Vamos a salir con todo. Conservar energía no. Patada alta. Y toque. Bien. Le ganamos. Con ayuda de nuestro... De nuestra poción. Pero bueno. Nos recuperamos económicamente. ¿Cuánto necesitamos de...? No necesitamos tanta... Eh... ¿Cómo es? Tantas estrellas para pelear... Tanta fama. Para pelear con este hombre. A ver. Eh... ¿Qué características tiene? Es un hombre muy fuerte y... La verdad es que... Tampoco es que sea lento, ¿no? Porque 10 de agilidad... No está nada mal. Como siempre. Va a ser difícil. Golpes atormentadores. Modificar los golpes. Si tienes esta habilidad activa... Todos los... Todos los... Ataques que impacten... Reducirán la agilidad del regalo. Uff. Este también va a ser difícil. Bueno. Vamos a ver. Vamos a... Comer. Quiero ir a pelear. A ver si puedo pelear con la tortuga. Pero quiero hacerlo con la salud al máximo. Aprovechar el efecto de la agilidad... Para pelear con la tortuga. Si puedo. Así que vamos a ir a lo de apu. Ahora que tenemos dinero. Listo. Comer otra vez. Y... Una vida en alfile. Vale. Vamos a hablar un poquito con Adriana. Se acabó el día. Espero no bajaron las estadísticas. De hecho vamos a ir a entrenar un poquito. Todas las estadísticas. Pero principalmente la agilidad. Esto para que no baje de 10 mañana. Espero que sea suficiente. La fuerza la podríamos empezar a pensarla... En... En... Nivel 8. En un futuro. De agilidad. Intentaremos que suba lo antes posible. Vamos a seguir hasta que... El marcador... Empiecen a salir los globitos despintados. Vamos a hacer un poquito de esto. Todavía tengo dos días de... Agilidad mejorada. Vale. A ver. Vamos a ir a la cafetería. Preguntar por la pizza especial. No. No me deja pelear con la tortuga. No se por qué. Yo quiero, pero no me deja. Vamos a mejorar esto. Presumir y... Esto también. Bueno, en este capítulo... Creo que no voy a... No voy a pelear con Cool Kogan en este capítulo. Porque necesito mucha fama. Y además necesito entrenar. Pero sí, vamos a hacer... Vamos a gastar un poquito más de... En un anuncio. Vamos a hacer un poquito de entrenamiento y vamos a hacer... Una película más. Aprovechando la... El efecto de... Que se me está por ir. De la poción. Vamos a subir la resistencia a 10 y vamos a hacer una película. Si podemos, si nos deja. Vale. 20 puntos de acción. O sea que con los puntos que me de puedo sacar una nueva habilidad también. Si gano... Los combates de la película. A ver. Los primeros combates son más fáciles. Vamos a usar algo más conservador. Pero efectivo. Esto. Patadas. El corte. Y el esquive. Vale. Sí. Bien. Y cuando tengamos la salud a 100 y esté a punto de caer, vamos a por todas. No me tocó. Bueno, es el primero, pero igual, vamos a continuar, vamos a volver a lo clásico, quitamos la patada baja y ponemos la consumación de energía, ya me tendría que aprender dónde está cada cosa. Bueno, me tiré a Thalys de ahí. Uff, me sacó de gol, lo que no me había sacado hasta ahora me lo sacó todo de gol. Otra vez que tenemos energía de sobra. Bien. Bien. Vamos a volver a lo mismo, porque nos está dando resultado dentro de todo. Ya lo dejamos sin energía y podemos. Estamos muy sobrados de energía en esta serie de peleas. Bien. 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 Bueno, bueno. Bien. Bien. Tienen condiciones de llegar a la sexta en este momento me parece. En algún momento lo voy a intentar, como ya comenté, pero no me va ahora. Cuando tenga un poquito más de estadísticas. No, porque van subiendo de nivel los rivales hasta que... Digamos, el sexto debe ser parecido a Bruce, más o menos, así que no, no tienen condiciones. La salud a veces baja poco, pero baja. No, porque se trata de un poquito más. часов cerca de un poquito más. Primera踏ん. Loba que va a ser de ejemplo. Necesito durar. Te estoy enfocando. No, no necesito. Tiene un poquito más. Tiene la autochrarea que tenemos que tomar clases. Ya lo tenemos ahí bastante bien. Falta poquito. Y podemos ir a por todas. Bien. Bueno, vamos a cortar aquí. Además me da los puntos de experiencia que quería. Estamos lejos todavía de la fama, pero bueno. Vamos a ver qué podemos sacar. La Hacienda del Tigre. Me gustaba. Patada giratoria. Esta me va a venir bien. Pero para eso necesito... Esta, golpe penetrante. Luego esta. A ver. Si tienes esta habilidad activa tus golpes ignorarán un 50% de la posición basada en la resistencia del objetivo. Bueno. Vale. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. Ya se me está por ir. Bueno, vamos a entrenar hasta que se me vaya la habilidad mágica y lo dejamos. Hemos podido ganar una pelea difícil, pero nos toca ahora una pelea aún más difícil. Podría que ir a esa, no la baja. Para tratar de que no baje mucho la fuerza el día de mañana. Ideal, bueno. Tengo que tener bastante comida. Vamos con este. Bueno ya se me fue Ya bajó la facilidad Así que lo vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado Les mando un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Chau